El tren Enrique Gil Gilbert. Ellos los veían trabajar todos los días. Eran hombres venidos de la ciudad y gringos de sombrero alón, pantalones de montar y pipe en la boca. Iban a ver cómo trabajaban. Pasaban horas y más horas contemplando cómo rompían la tierra con sus picos o echaban cascajo encima del relleno para poner unos palos acostados. —Es el tren que va a venir —explicaban. De entre ellos, algunos que habían estado por arriba lo conocían. Era un carro enorme que corría más duro que un perejo y parecía animal. Arrastraba arrabiatados una porción de carros. A veces gritaba como chico llorón. Cuando avanzaba sobre los rieles contaban los que lo conocían. Nada respetaba. —Por allá arriba había matado cuanto chivo y borrego, y nadie les pagaba nada. Así decían. Los otros escuchaban absortos. Pero los gringos decían que iban a atraer la civilización. ¿La civilización? ¿Y qué sería eso? Todos discernían y cada cual emitía su opinión. —El tren. El tren. Ya saben el nombre. Por lo pronto era bastante. Los que sabían algo explicaban a los que recién venían, atraídos por la novedad. Y los picos seguían rompiendo. —Habían traído unos aparatos más fregados. Eran unos tubos que los ponían sobre unas cosas de tres patas largas como de galleteras. Por ahí aguaitaban. ¿Qué verían? Ah, Pablillo había visto. Era para aguaitar unos palos colorados y blancos que los ponía para verlos. Pablillo se reía de los gringos. ¿No tendrían que hacer? ¿O serían locos o brujos? —Una vez se le habían ocurrido aguaitar y un gringo alto le había dado una sopla mocos y que no le dejó más ganas. Solamente de lejitos iba a ver. —¿Qué te parece a vos? Pa' mí que esto ni me va ni me viene. ¿No te han quitado nada de tu terreno? —He oído algo de eso. Y es que lo van a despropiadas. —¿Despropiadas, hombre? Bueno, yo qué sé. A mí ya me hicieron eso. —Ajá. ¿Y cómo fue? —Vinieron cuatro gringos con un pilo de blancos. Ajá. Me preguntaron cómo me llamaban. —¿Pa' qué? Yo qué sé. Y yo les dije. ¿Que a quién le había comprado esto? Yo les dije que era a mí mismo taita y afinado. Que mi dejunto a aquello se lo había dejado. Que me lo había dejado pa' mí. Que era heredación. —¿Qué preguntones? —Después, que qué nomás tenía. Yo les dije que mi mujer y mis hijos y se rieron toditos. Entonces me dijeron que qué animales y qué propiedad. Tuve que decirles todo. Se pusieron a hablar y habla que habla. Después de un ratísimo salieron dándome unos papeles y diciéndome que estaba despropiado. Y que cobrar en la gobernación. Si yo no quiero vender, les dije. Por eso era lo que más mejor arroz me daba. Si es pa' bien de ustedes, me dijeron. Y se fueron sin hacerme caso. Lo necesitamos. Dijo un gringo y se juega dejándome con los papeles. Gringos desgraciados. Abusan porque son gringos. Sí, compadre. Si viera lo trabajosísimo que ser papel pa' cobrar. Si hay que pagar un pilo de cosas pa' poder cobrar. Así son cobran pa' pagar. ¿Y todo eso pa' que venga un tren con la civilización? ¿Y cómo será eso? Desde ahora que a mí no me gusta. ¿Cómo ha empezado? Pasó algún tiempo. Los trabajadores avanzaban. Las expropiaciones continuaban y el tren no venía. Habían colocado las líneas. Al fin, un día dijeron que ya iba a llegar. Ya viene, ya viene. Salían todas las mañanas a mirar por si acaso viniera. Pero no venía. Un día, vinieron unos señores elegantemente vestidos. Con un cura y bastantes señores. Hubo fiesta. La inauguración, le explicaron. La inauguración, se decían unos a otros. Esto es la inauguración. Y se quedaban como si no les hubiesen dicho nada. Pero a los pocos días, ya no trabajaban. Las mujeres pusieron el grito en el cielo. Ya no habían trabajadores. Sedientos que consumieran la chicha preparada por ellas. Ya iban a llegar el tren. Una curiosidad por ver algo que no habían visto se apoderó de todos. Poseyéndolos con furia. Seguían desgranándose los días y el tren no venía. La espera había engendrado la duda. Y estaba a punto de nacer la incredulidad. ¿Cuándo vendría? Salían a ver como las paralelas de modo de dos largos brazos de un ladrón desconocido se tendían sobre los terrenos que les habían obligado a vender. Contemplaban el sendero interminable y con una angustia tonta. Se preocupaban más de lo que debían por conocer de aquella máquina. Era un espera igual a la de los chicos de la noche buena. Ya viene, ya viene. Se oyó un rugido espantoso. Los terrenos balaron y huyeron. Los toros se miraron espantados. Las vacas quedaron enclavadas en el pasto. Los caballos, tras un relincho, galoparon. Los chanchos gruñeron de susto. A las serpientes se las vio pasar rápidas, como una lengua que la miera, asustada y asustando a la gente. Los hombres sintieron el temor innato que se siente ante lo desconocido. El rugido furioso apostrofó el silencio de la montaña cultivada. El carro de hierro, negro, inmenso, arrollador, pasó tosiendo bulla y estornudando humo. ¿Cuánta gente se ha tragado? Todos sintieron la caricia de viento que dejaba atrás de sí. Los viejos contemplaban con los ojos desorbitados tamaña cosa. Eso es cosa del diablo. Cuando pasaron el tren y de estupor vieron. Querían ver con serenidad y no querían creer en lo que veían. Al fin, como saliendo de un sueño, un harapo, un estrepajo, un despojo. ¿No sería la defecación del monstruo? Se acercaron más y más. Un hombre se adelantó. Tocó. Estaba ensangrentado. Era carne. Carne humana. Por Dios. Podía ser. Era un muchacho. ¿Cómo estaba allí? Pablito. Gritó una mujer. Pablito, mijito. Mira a tu mamá. Hoy, Pablito. Pablito, mío. El coño.